Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para la titulación de finanzas y para la titulación de Banque de Finanzas y por sobre todo para la Universidad Técnica Particular de Loja es un gusto tenerlos en este evento. Un evento que es bastante especial, digo yo, porque tenemos panelistas de lujo, como siempre. Nos acompañan hoy básicamente algunos estudiantes destacados de la carrera de finanzas de la UTPL. También nos van a acompañar estudiantes de la Universidad Católica Sede Ibarra, de la PUSESI. Y entonces, pues lo que intentamos fundamentalmente es tener puntos de vista, puntos de opinión sobre una temática que es bastante pertinente para lo que está pasando, por temas coyunturales. Estos últimos meses hemos visto con mucha pena cómo las famosas pirámides siguen operando sin control dentro del país y también pues nos ha llamado muchísimo la sorpresa de cómo pese a lo que significa el riesgo de invertir en este tipo de negocios que son ilegales de por sí, pues todavía hay esa cultura por interesarse, digamos, en asumir un riesgo que sabemos que finalmente no nos trae, no nos es lo más conveniente es abordar este tipo de cuestiones desde dos dimensiones, ¿no? Y hoy vamos a hablar básicamente de inversiones y de trading, pero hacerlo bien, ¿no? Hacerlo como manda la norma y obviamente pues nosotros en la universidad y básicamente en el sector formal lo que tratamos es de educar para poder tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la idea básicamente de este debate? Primero, hablar en un lenguaje lo más, digamos, claro, lo más amigable posible, puesto que seguramente vamos a tener dentro de la audiencia gente que no maneja técnicamente estos conceptos, pero que afortunadamente, como yo les decía, vamos a tratar de interactuar a través de todos los medios que tenemos dispuestos para este evento, o sea, redes sociales, o sea, a través de este medio, las inquietudes, ¿no? Para tratar de canalizarlas. Entonces, quiero de alguna u otra manera explicar un poco de qué va este acercamiento con todos ustedes. Primero, vale la bienvenida a nuestras panelistas, Adre Sarmiento, estudiante de finanzas de la UTPL, está también Yesenia Sarango, está también Sandra Masache como estudiantes de la carrera de finanzas y nos acompaña Zaya Pastillo, que es básicamente estudiante de la Universidad de la PUC-CD en Ibarra. Entonces, con ellas en particular vamos a ir discutiendo y también vamos a ir descubriendo algunos términos que son bastante interesantes dentro de esto que hemos llamado inversiones y trading. La modalidad básicamente, más que de este debate, digo yo, el poner puntos de opinión estará dado de la siguiente manera. Vamos a dar un tiempo a cada uno de los panelistas para que expongan las ideas principales sobre lo que ya he mencionado anteriormente. Yo daré un orden para que ustedes obviamente puedan tener esa guía. Si hay preguntas, luego seguramente nos las van a canalizar para que ustedes puedan ir respondiendo. Haremos un par de paréntesis para reafirmar o para concluir ciertos aspectos que por allí sean relevantes para el debate. Y finalmente, pues, haremos un poco de conclusiones y daremos por terminado este acercamiento sobre inversiones y trading. Entonces, bienvenidos nuevamente todos a nombre de la titulación, a nombre de la UTPL. Un grato tenerlos acá con nosotros. Vamos a empezar, si les parece, entonces, con Adri, Adri Sarmiento, para que nos comentas un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Y seguramente que ustedes van a empezar enfocándose con los temas asociados a las inversiones. Adelante, Adri. Bienvenida. Así es, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Primeramente, gracias a todos quienes se citaron esta tarde para conocer sobre lo que ya habíamos comentado, un tema bastante interesante y coyuntural en la actualidad, que es el tema de inversiones y trading. También agradecer por habernos invitado a este espacio de cultura financiera y esperamos que sea de su provecho y de su agrado también. Y bueno, para empezar con esta presentación, Sandra nos irá a ayudar con el tema de inversiones. Permítanme compartirles la presentación que hemos preparado este día. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, reiteramos pues nuestro agradecimiento en esta tarde y por participar de este importante evento. La tarde de hoy, como ya lo mencionó Miguel Ángel y Audrey, vamos a tratar un tema de gran importancia como son las inversiones del trading. Un tema fundamental que constituye también una herramienta importante para la toma de decisiones. Bueno, vamos a iniciar tratando el tema de la inversión. Primeramente, debemos conocer qué es una inversión. Pues nos dice que es cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la finalidad de que se genere ingresos positivos o se incremente el valor de la inversión. En decir, en resumen, pues una inversión en sí es destinar un dinero, pero con la finalidad de obtener un rendimiento o rentabilidad. Ya, ¿y qué entendemos por rendimiento? Pues el rendimiento en sí es la retribución que genera la inversión. Pues cualquier persona que tenga un dinero, pues va a invertir con la finalidad, pues de obtener la ganancia, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que es una inversión. Dentro de eso también, pues muchas de las veces tendemos a confundir en sí invertir con ahorrar. Pues en sí son términos que están relacionados, pero son diferentes. Para esto, pues establecido la principal diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar es el hecho de apartar una porción de nuestros ingresos sin gastarlos ni destinarlos pues a alguna actividad con la finalidad de utilizarlos en el futuro, ya sea para cumplir algún objetivo, meta o también para alguna situación fortuita que se puede dar. De esta forma, pues esos ahorros pueden incrementar o disminuir dependiendo pues del instrumento en el que deseen ahorrar o utilizar. Por el otro lado, invertir en cambio implica destinar el dinero, pero con la finalidad de obtener una ganancia. De esta forma, pues déjenme decirles que toda inversión en sí incurre en un riesgo. Por tanto, este capital invertido se va a ver influenciado por el riesgo que puede aumentar o disminuir el capital, pues dependiendo de los instrumentos que se utilicen para invertir. Más adelante, pues vamos a topar lo que tienen que ver con los instrumentos de inversión. Continuemos. Vamos a tratar también de indicar que dentro de una inversión se dan muchos factores, los cuales son la rentabilidad, el riesgo, la liquidez y plazo. Pues la rentabilidad, como ya lo mencioné en pocas palabras anteriormente, en sí es el rendimiento que el inversor espera obtener. Y este depende pues también de muchos factores que en sí incluyen en la inversión. El riesgo hace referencia a la incertidumbre. Vuelvo y recalco, pues toda inversión incurre en un riesgo. La liquidez es la capacidad de que esta inversión se recupere y también pues se recupere los intereses o la ganancia que desea recuperar pues el inversor. Y el plazo es el tiempo en el que se realiza la inversión. Ya este puede ser a corto plazo o a largo plazo. Continuemos también considerando una regla muy importante, la denominada regla de oro. En sí que es pues la relación existente entre la rentabilidad y el riesgo. Entre estos dos factores existe una relación directa, es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, puesto que muchos de nosotros pues estamos en la necesidad en sí de conocer para realizar una inversión. Cuando un inversor incurre en mayor riesgo, pues este va a exigir mayor rentabilidad por este riesgo en el que está asumiendo. Y por otro lado, a menor riesgo, menor rentabilidad. Una inversión en sí que incurre en menor riesgo, pues también promete una rentabilidad menor. Dentro de eso también es importante conocer los tipos de inversiones. Tenemos inversiones en instituciones financieras, las inversiones en el mercado de valores y en otros mercados. Dentro de las instituciones financieras podemos invertir en cuentas de ahorro o también tenemos los certificados de depósito. Las cuentas de ahorro, aunque pues algunas instituciones financieras como bancos cooperativas han creado muchos nombres para estos productos, como puede ser por ejemplo el ahorro meta, el ahorro casa, perdón, cualquiera de estos tiene la misma definición. Es decir, una cuenta de ahorros permite en sí al cliente tener su dinero guardado y disponer de él en cualquier momento. Entonces, mediante esto, pues el cliente puede acercarse o por los diferentes instrumentos puede retirar su dinero en el momento que lo desee o que lo necesite. Por el contrario, también tenemos las inversiones a plazo, que los bancos suelen nombrar pues a estos productos como inversiones, como pólizas de inversión o certificados de depósitos, entre otros nombres que se les asignan. Dentro de estos, pues esas opciones tienen una tasa de interés más alta que las que ofrecen las cuentas de ahorro. Volviendo a las cuentas de ahorro, pues estas ofrecen una tasa de interés alrededor del 1% anual. Mientras que las, los certificados de depósito, las tasas de interés de estos certificados fluctúan entre el 4 y el 6%. Claro, pues esta rentabilidad depende del monto a invertir y el plazo que también desee invertir el, el cliente de la institución financiera. Dentro de este tipo de inversiones, vuélvele Audrey por favor, dentro de este tipo de inversiones de los certificados de depósito existe la particularidad de que no se puede retirar el dinero en el momento que el cliente lo desee, sino más bien que pacta un contrato con la institución financiera donde se establece una fecha y también las tasas de interés, todas las condiciones en las que se va a realizar la inversión. Sin embargo, pues para obtener este dinero, si el cliente desea obtener el dinero antes del plazo pactado, algunas instituciones financieras lo permiten hacer, pero pagando lo que se denomina un castigo o un descuento, pues por no cumplir el contrato pactado anteriormente. Continuemos con los tipos de inversiones en las bolsas de valores. Dentro de la bolsa de valores, pues se pueden invertir en diferentes, en diferentes activos, entre los que tenemos principalmente el papel comercial, las obligaciones, acciones, facturas comerciales negociables, fondos de inversión, bonos del estado y titularizaciones. Estos tipos de instrumentos, pues son instrumentos algunos de renta fija o renta variable. Dentro de esto, la renta fija, pues promete en sí una una rentabilidad pactada, es decir, desde el momento que se realiza la inversión, el inversor conoce la rentabilidad que va a obtener durante la después de la inversión. Mientras que la renta variable, pues como su nombre lo indica, el rendimiento varía dependiendo de algunos factores de la inversión. Dentro de esto, vamos a topar brevemente pues algunos de estos activos. Consideremos el papel comercial que lo tenemos inicialmente. Andrés, ¿se puede volver por favor? El papel comercial en sí es un tipo de inversión a corto plazo y es de renta fija. Por tanto, se va a conocer el rendimiento, pues a recibir y el tiempo pactado, pues se puede pactar a corto plazo. La ventaja de estas tasas de interés son que son más altas que los bancos. El papel comercial en sí ofrecen tasas de interés más altas a las que les puede ofrecer las inversiones realizadas en los bancos. Seguidamente tenemos las obligaciones. Este tipo de inversión, en cambio, es a largo plazo y también es de renta fija. La diferencia es que se caracteriza por tener un esquema periódico de pagos. Este esquema puede ser mensual, semestral, anual, dependiendo de las condiciones pactadas con el inversor. También tenemos lo que son las acciones. Probablemente pues cualquiera de nosotros hemos escuchado sobre el mercado de valores o más adelante, pues también vamos a tratar un poquito en sí de definirlo, donde podemos dentro de este mercado, pues se negocia básicamente lo que son las acciones. Esas acciones son de renta variable, es decir, el inversor no conoce el rendimiento. Cuando se compra una acción, usted forma, forma parte de una pequeña en sí, parte se podría decir de la empresa, dependiendo pues también el tipo de la cantidad de acciones que compra. Dentro de esto, pues el rendimiento que va a obtener el inversor depende de cómo esté la empresa y de los resultados que genere la empresa. Si la empresa pues genera ganancias, el inversor también va a obtener ganancias. Por el contrario, si la empresa genera pérdidas, el inversor va a perder. Esto depende de cómo esté la empresa posicionada en el mercado y qué tipo de ganancia o pérdida genere. También tenemos lo que son las facturas comerciales negociables. Estas funcionan similar a lo que es el papel comercial, que lo he explicado anteriormente. Es de corto plazo y de renta fija. La diferencia es que mientras el papel comercial es una deuda que adquiere la empresa, en la que invierte, las facturas comerciales son un activo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que este, si se vende, la empresa vende las facturas comerciales con la finalidad de obtener liquidez inmediata. Por tanto, pues se compromete también con el inversor a pagar las cierta rendimiento o ganancia que desea adquirir el inversor. Este tipo de facturas suelen tener tasas de interés más altas que el papel comercial. Tenemos también lo que son los fondos de inversión. En la bolsa también, pues se pueden invertir en fondos compuestos por varios tipos de inversiones, es decir, pueden diversificar su portafolio de inversión. Dentro de esto, estos fondos lo hacen, eligen el tipo de inversión más adecuada para el inversionista. Claro, dependiendo del perfil del inversionista, que más adelante también lo vamos a topar brevemente. Otro activo también son los bonos del Estado. Los bonos del Estado funcionan de forma muy similar a las obligaciones. La diferencia es que las obligaciones son emitidas por empresas privadas, mientras que los bonos del Estado son emitidos por el Estado como tal. Finalmente, tenemos las titularizaciones, que también en la forma que funcionan es un tipo de inversión igual que las obligaciones, con pagos periódicos de interés y capital. La diferencia es que mientras las obligaciones son una deuda directa para la empresa en la que invierte, el dinero con el que las empresas pagan sus inversionistas en las titularizaciones proviene en cambio del flujo de efectivo que genera futuro el activo de la empresa en el que se está negociando. Continuamos, Audrey, por favor. Es un poco del tipo de inversión referente a la renta. Como ya lo expliqué anteriormente, pues también tenemos la renta fija, la renta variable, lo que son los activos financieros que se negocian. La renta fija, como ya lo indiqué, se conoce desde el principio lo que podría generar la inversión. Incurre, dentro de la renta fija se incurre en un bajo riesgo y pero en contrapartida pues también se incurre, se incurre o se espera obtener un bajo rendimiento. Dentro de esto tenemos como ejemplo los depósitos a plazo que se incurre en bajo riesgo, perdón, pero también se tiene un bajo rendimiento. La renta variable, ya lo expliqué también, dentro de esta no se conoce en sí qué rendimiento se va a obtener, sino más bien que depende de muchos factores, es decir, de variables, también se depende de variables exógenas, tomando el ejemplo de una empresa. Si se compra acciones de una empresa, son de renta variable y como ya lo expliqué, depende del rendimiento que tenga esa empresa para que el inversor genere ganancia o pérdida. Incurre un alto riesgo debido a que hay varias, muchas variables en juego, perdón, y dentro de esto tenemos como ejemplo podemos citar las acciones. También lo habíamos indicado que tenemos otros mercados donde se pueden invertir, dentro de esto se puede mencionar las criptomonedas. Seguramente pues muchos de nosotros en la actualidad hemos escuchado lo que es el Bitcoin, pues esas criptomonedas son monedas digitales que en teoría funcionan como medio de intercambio, igual a cualquier modelo, pero no están ligadas a una política monetaria de los diferentes estados, como el resto que lo están ligados, por ejemplo, a las monedas físicas, están ligadas a una política y hay una política que los respalda. Por otro lado tenemos el mercado de divisas. Al invertir en este mercado, pues lo que se apuesta son las variaciones en el tipo de cambio entre las diferentes monedas, pues de los diferentes países. Por ejemplo, consideremos la variación entre el dólar y el euro. Si usted desea invertir en el mercado de divisas, pues debe tener conocimiento acerca de la equivalencia de estas monedas, pues para generar cierta ganancia. Y eso también se considera inversiones de renta variable, puesto que no se conoce el rendimiento de la inversión, sino que más bien depende de cómo se muevan los temas también, las variables exógenas para generar el rendimiento. Muy buenas tardes. También agradezco la invitación a esta participación. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de las inversiones, se debe tomar en cuenta que existen perfiles de los inversionistas a la hora de invertir. Y para determinar este perfil se debe tomar en cuenta ciertos puntos, como son la cantidad y el tipo de riesgo que se está dispuesto a correr, el nivel de tolerancia al riesgo que se tiene y la forma en la que se está acostumbrado a tomar decisiones. ¿Puedes seguir? Ya. Los tipos de perfiles de los inversionistas, existen tres tipos de perfiles. El primero es el conservador. En este tipo de perfil, pues bueno, el inversionista se caracteriza por ser menos tolerante a lo que es el riesgo y valorar más su seguridad. Por lo tanto, escoge un instrumento de inversión que le dé certeza de que no se perderá parte o todo el dinero que se invirtió. En este caso, como es un perfil conservador, se debe considerar que si tienes baja tolerancia al riesgo, también vas a obtener una rentabilidad más baja. Seguido tenemos lo que es el perfil moderado. En este perfil el inversionista es un poco más cauteloso a la hora de tomar sus decisiones, pues en este caso está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. En este caso, él busca la creación de un portafolio que combine instrumentos de alto riesgo con unos de más bajo riesgo para tener un portafolio equilibrado prácticamente. Aquí obtienen, tienen una tolerancia al riesgo moderado y de igual manera pues van a recibir una rentabilidad moderada por esto. Seguido de esto también está el perfil agresivo. En este caso, ellos buscan los mayores rendimientos posibles y están dispuestos a asumir riesgos mucho más altos para generar mucha más rentabilidad. En este caso, se tiene que tomar en cuenta, como nos dijo Sandra, la ley de oro en las finanzas, que si asumes un mayor riesgo, también buscas obtener una mayor rentabilidad para poder mitigar este riesgo alto que estás corriendo. En todo lo que hemos visto en las inversiones, no te dejes engañar, porque en este caso las únicas inversiones seguras son aquellas que se realizan en las instituciones financieras y están reguladas por entes. Un gran ejemplo que se ve hoy en día, como hemos visto, son las pirámides que se han formado. Estas se caracterizan porque una persona está de cabeza y para poder atraer más, por ejemplo, trae a dos personas más. Estas personas atraen a más personas y las personas que van atrayendo pues son las personas que les van a pagar a las personas que están un poco más arriba. Estas pirámides no son sostenibles. Estas pirámides prácticamente, mientras más gente atrae, las personas que están en las bases, ya estas pirámides no se pueden sostener y ellas son las que pierden. Entonces estas son pirámides que prácticamente te prometen rentabilidades sumamente elevadas, en la que tú inviertes 100 dólares, obtienes el doble de tu dinero, pero te das cuenta que son mucho más riesgosas. Tú puedes perder mucho tu dinero y las personas prácticamente que ganan son las que están de cabeza, más no las personas que están sosteniendo estas pirámides. Algunas recomendaciones que les damos a lo que es a la hora de que tú inviertas tu dinero, como ya vimos, diferentes opciones. Tienes que buscar sobre todas las opciones de inversión que existen. Como ya vimos, existen inversiones en lo que son instituciones financieras, en el mercado de valores, otro tipo de mercados. Además, también tienes que conocer el perfil del inversor. También puedes ir probando poco a poco los instrumentos o fondos de inversión y así establecer el perfil que tú puedes tener a la hora de invertir. Un punto también importante a la hora de invertir es que tú te establezcas objetivos y metas para que tú estás realizando estas inversiones. Y también un punto importante es que no te dejes seguir solo por las tendencias. Como ya mencionamos anteriormente, este se puso mucho de moda esto de invertir en Bitcoin, en criptomonedas. Entonces la gente solo por seguir este tipo de tendencias invierte y no considera el riesgo al que está expuesto. Y también un punto importante es que diversifiques tus inversiones. No solo puedes invertir en lo que es bolsa de valores, sino también podrías invertir en lo que son certificados de depósitos y así armar un portafolio equilibrado y que te genere alta rentabilidad. Para un poco más, para entender un poco más de esto, vamos a hacer una demostración de cómo puedes invertir. Por ejemplo, una de las formas de invertir o simular una de estas inversiones que tú puedes hacer es, cojamos como ejemplo lo que es el Banco de Loja. En el Banco de Loja nos vamos a lo que es la parte de inversiones. Y aquí existe un simulador en donde tú pones el monto que deseas invertir. En este caso, pongamos que son 1.200 dólares que tú inviertes. Perdón, pongamos 1.300. 1.300 dólares y escoges los meses a los que tú quieres invertir. En este caso, pongámoslo a un año, que serían 12 meses. Y aquí automáticamente el banco ya te da lo que tú puedes obtener poniendo un certificado de depósito de 1.000 dólares a 12 meses, que vendría a ser un año. Y esta es la rentabilidad que prácticamente te estaría generando. Otra de las opciones también que puedes escoger para hacer una simulación más o menos de tus inversiones, para que antes de invertir, pues puedas tener este respaldo de hacer una simulación, ver cómo va, existe lo que es Fideval, que es un fondo de inversiones en el que tú entras a lo que es la página de Fideval. Escoges aquí, en este caso, escogimos personas de 18 a 30 años. Y en este caso, nuestro objetivo de inversión, pongamos que sea maximizar los rendimientos de estas inversiones. Y aquí nos carga una página para hacer una simulación de igual manera como lo que hicimos en el Banco de Loja. Y en este caso, igual escogemos un año, aquí, un año, ponemos que es un año, cuánto deseas aportar, lo vamos a hacer mensualmente. El monto del aporte, pongámoslo que sean 100 dólares que quieres invertir mensualmente. ¿Y cuánto dispones? Serían igual 100 dólares. Y aquí podemos hacer la simulación de esta inversión. Yesenia, una cosa interesante de la página es que cuando tú le pones, obviamente, el motivo, si lo notan igual todos los que nos están siguiendo, hay muchísimas opciones, ¿no? Desde maximizar, obviamente, tu portafolio. También está el fortalecer el tema del hábito del ahorro, si es que tú eres un perfil, ¿no es cierto?, un poco más conservador. Es decir, parece ser que, exacto, lo que tú decías hace un momento. Entonces, este tipo de oportunidades, fundamentalmente, tienen como propósito ser una opción, ser una opción. O sea, que no hay la excusa que antes teníamos, porque hay una cuestión interesante de todo esto que estás mostrando, Yesenia. Si te das cuenta que está al alcance de todos, ¿no? Mira, no necesariamente tienes que ser que está al alcance de todos, fíjate, ¿no? No necesariamente tienes que ser financiero para tener acceso a esto, ¿ah? Son plataformas bastante importantes. Aquí te pueden, tú puedes ir midiendo cuánto es el monto que quieres ahorrar. Y lo bueno de lo que es Fideval es que es una, puedes invertir desde lo que son 20 dólares. O sea, 20 dólares son, que puedes irlos ahorrando al mes y los puedes invirtiendo mensualmente. Entonces, esto es bastante bueno en lo que es Fideval, porque aquí puedes invertir un monto mensualmente. A diferencia de lo que haces en los bancos, que tienes que llevar todo el monto ya, para ponerse una póliza, llevas todo el dinero. En cambio, en lo que es Fideval o Fiducia también, puedes invertir desde pequeñas cantidades, pequeñas cantidades que no te pueden. Por ejemplo, somos estudiantes, podemos empezar con un hábito de ahorro desde pequeñas cantidades, como dije, de plantear dos metas, objetivos que queremos alcanzar. Y esto se haría, pues, aquí. Podemos simular cómo nos iría invirtiendo aquí. Entonces, ya. Genial, se ven muy interesantes. Son bastantes. Muy bien. Bueno, algo más que desees mostrar sobre este sitio web, consta que no estamos haciendo publicidad de nada, ¿no? Estamos simplemente haciendo. No, eso son solo mostrando. Algunos ejemplos. Que tú puedes simular. Ajá. Existen. Algunas plataformas. Solo el banco de Loja, si no hay algunos bancos, que también puedes hacer simulaciones de igual manera, si quieres hacerlo. Y entonces, como mencionamos anteriormente, son plataformas que te ayudan bastante a empezar a ahorrar, empezar con la cultura ahorrista, empezar que tú tienes el hábito de ahorrar, pero tienes que plantearte metas, objetivos, ver que no solo quieres ahorrar, sino invertir ese dinero también. Perfecto, Yesenia. Por temas de tiempo, ¿te parece si vamos con Audrey para luego ir con Saya también, no? De acuerdo, vamos. Listo, muchas gracias. Algo también que me gustaría puntualizar en lo que había comentado Yesenia y Miguel también, es que lo que estamos haciendo en esta tarde es básicamente ofreciéndoles a todos nuestros oyentes y a quienes verán posteriormente esta transmisión, son aquellas alternativas que hay para invertir y empezar a ahorrar, es decir, empezar más y cuidar más de nuestras finanzas personales, que básicamente me gustaría comentarles que son tan importantes como cuidar de nuestra salud, ¿verdad? Entonces, es una alternativa, como les había comentado, de financiamiento e inversión incluso, alternativa a la banca tradicional. Entonces, posiblemente muchos de nosotros, muchos de los que nos están oyendo, simplemente conocen el tema de los bancos y cooperativas, pero ya vemos que Sandra nos había comentado que también existe el mercado de valores en los cuales nos ofrecen también ciertas alternativas que incluso nos dan mayor rendimiento. Entonces, invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan en este día, en esta tarde, que vamos a hablar también sobre el tema del trading, que es básicamente un tema que se ha popularizado últimamente, más entre la población joven, podría decirlo. Lo he visto bastante en este último año, más que todo, y es por ello que es importante también mencionarlo. Y bueno, más que todo se ha popularizado por el tema de la globalización financiera y la tecnología, ¿verdad? Cada día existen más plataformas online en las cuales ofrecen este tipo de servicios de inversiones y es por ello que sería interesante recalcar aspectos generales sobre cómo opera este tipo de mercado. Y bueno, los invito a sumergirnos en el mundo del trading. Vamos a conquistar el mundo de las finanzas, que es un tema de nuestro día a día. Y bueno, lo que les vamos a compartir el día de hoy es para principiantes, como lo menciona aquí. Y bueno, me gustaría saber que todos los participantes que están conectados en esta tarde, si alguna vez han escuchado hablar de trading, pueden ponerlo en comentarios, pueden aprender su micrófono también, o ponernos alguna reacción aquí en el Zoom o en la página que se está transmitiendo del IDUTPL. Será un minuto y luego proseguiremos con la presentación. No sé si me pueden ayudar, incluso las chicas que estamos haciendo este debate, si es que lo han escuchado, posiblemente puede que no. Entonces, si me pueden ayudar en los comentarios para poder seguir. Bien, entonces apoyemos un poco la votación, ¿no? Muy bien, Irene de Puse Sí nos comenta que sí, que sí ha escuchado. Carlos también, Yesenia también nos había levantado la manito. Entonces, bueno, por el tema del tiempo voy a proseguir. Sandra también nos comenta que ha escuchado. Pero no basta con solo escucharlo, ¿verdad? Sino también conocer de qué se trata. Entonces, es por ello que vamos a empezar con, ¿qué es el trading? El trading básicamente es una especulación bursátil sobre el cambio de instrumentos financieros. Pero bueno, entonces, ¿qué se entiende por una especulación? Les puedo resumir en que es proponer expectativas, pronosticar sobre los movimientos que van a haber en el mercado. Y bursátil básicamente tiene bastante relación con la bolsa de valores y mercado de valores que ya se ha mencionado anteriormente. Básicamente son las transacciones que se harán de valores. Y más adelante les compartiré sobre qué son los instrumentos financieros. Puede que los que están aquí no conocen o son palabras muy técnicas, por ello que lo vemos más adelante. Y bueno, de trading también se desglosa los traders, que son personas que compran y venden activos financieros. Entonces, ¿qué es en sí un instrumento financiero? Son básicamente contratos bilaterales, es decir, intervienen dos partes, mediante el cual se crean estos activos financieros. Entonces, tenemos la parte tenedora de este activo y también la parte en la que lo venden, ya sea una entidad o demás. Estos se pueden dividir en primarios. Tenemos los conocidos préstamos. También no sé si habrán escuchado de los bonos. Ya lo comentó Sandra anteriormente que son de renta fija. Y tenemos otros más adicionales, por eso son los más conocidos o los que más escuchamos noticias por ahí. Tenemos también los derivados, que estos ya son un poquito más complejos, que son el tema de futuros, swaps, opciones de compra, opciones de venta, entre otros. Y tenemos los combinados, que básicamente son, por ejemplo, las acciones, pero estos son convertibles en acciones. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de operaciones. Y bueno, entonces, de los instrumentos financieros se desglosan los activos financieros, que básicamente son documentos o títulos que son emitidos por estas entidades que desean participar en donde el comprador obtiene rendimientos, obviamente. Entonces, estos pueden ser instrumentos de deuda. Entiéndase por ellos, tenemos préstamos, bonos y demás. Tenemos las acciones también. Y instrumentos de renta fija, que son los bonos igual nuevamente. Y bueno, entonces, el trading, ¿en qué tipo de mercado se da? Se da en el mercado bursátil. Aquí les he traído alguno de estos mercados. Tenemos al Forex. También me gustaría saber si han escuchado de este. Al menos de mi parte les puedo decir que sí. Últimamente, como les había comentado, en este último año he escuchado bastante sobre este tipo de mercado. Entonces, igual, mientras sigue la presentación, me pueden ir comentando igual en los comentarios si es que han escuchado sobre esto o no. Que este básicamente se populariza por ser un mercado de divisas. ¿Qué es una divisa? Una moneda extranjera. Básicamente es eso. Es uno de los mercados más líquidos que existe por el mismo tema de que son divisas. Se mueve bastante rápido. Es por eso que existe bastante liquidez. Algunas de estas divisas que se suelen negociar con mayor frecuencia son el dólar. Tenemos también el euro. Tenemos la libra. Tenemos el yen y algunos más adicionales. Luego tenemos el mercado bursátil accionario, en el cual se emiten, compran y venden acciones de empresas. No sé si ustedes han escuchado, las acciones de Apple bajaron, las acciones de Apple subieron. Facebook está emitiendo tanto tipo, tanta cantidad de acciones, ¿verdad? Amazon también, existen las grandes empresas que cotizan en bolsa a través de acciones, que básicamente es un medio para estas empresas financiarse. Y con ello nosotros podemos obtener rentabilidad comprando este tipo de acciones. También tenemos el mercado de futuros. Que como la palabra lo dice, se trata de contratos de compra y venta en una fecha futura. Es decir, los compro hoy y luego en una fecha futura los voy a vender. En este tipo de mercado se maneja con fechas futuras, básicamente. Y también tenemos la de opciones binarias, que este se lo entiende como un juego de intercambio. Que quiere decir que existe tanto riesgo como rentabilidad. Ya lo habíamos visto con Yesenia y Sandra anteriormente, el tema de la relación que existe entre riesgo y rentabilidad. Entonces, volvemos a recalcar que a mayor riesgo habrá mayor rentabilidad y viceversa. Es decir, se establece una relación directa entre estos dos tipos de variables. Es por eso que se dice que existe tanto riesgo como rentabilidad. Porque si se mueve uno, se mueve el otro también. Y bueno, ahora les voy a compartir los tipos de traders que existen. Tenemos tres que son los principales. El primero son los scalpers. Estos se diferencian de los otros dos porque estos hacen operaciones de compra y venta en segundos. Es decir, en el mercado, ahora las 5, ¿qué hora es? Las 4, 41, abro mi operación y en unos 10 segundos la cierro. Es decir, que son periodos muy cortos. Es más, se los conoce como operaciones rápidas a este tipo de traders. Luego tenemos a los day traders, que son bastante parecidos. Pero como su palabra mismo lo dice, hacen operaciones diarias. Estas pueden durar un poquito más del tiempo, pero se cierran en un día. Es decir, no se dejan abiertas estas operaciones de un día para otro. Y finalmente tenemos a los swing traders, que estos pueden hacer operaciones que duran hasta 10 días. Estas son operaciones un poquito más largas y son un poquito más riesgosas también por el tema de volatilidad. Nuevamente voy a recalcar que operar con activos son altamente volátiles. Es decir, que están constantemente cambiando. Y bueno, también habrán escuchado sobre el tema de los brokers, que son básicamente, es un participante más de este tipo de, en este tipo de mercados, los mercados bursátiles. Que son aquellas entidades que se van a encargar de recibir estas órdenes de compra o venta. Tenemos dos, para ponerlas en el mercado a cambio de una comisión, obviamente. Entonces, básicamente se diría que son intermediarios. Que ponen en contacto a nosotros como traders, si queremos entrar al mundo del trading. Ellos son los intermediarios y luego así nos conectan con el mercado bursátil. Aquí brevemente les he colocado algunos de estos brokers que son los más seguros, en este caso a nivel de Ecuador. Y bueno, nuevamente haciendo un paréntesis, recalcarles que no se olviden que cualquiera de nuestras acciones o transacciones que hagamos en nuestro día a día, hablando más en tema financiero, tenemos que recordar riesgo y rentabilidad. Siempre posicionarnos en qué tipo de perfil somos, si somos conservadores, moderados o somos más apasionados al tema del riesgo. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Nuestra decisión tiene que ser fundamentada en esto. Buscamos personas, no personas expertas con este tipo de espacios, sino más conscientes de nuestras finanzas personales. Y bueno, tanto que hablaba de comprador y vendedor, tal vez nos perdimos un poco. Pero básicamente se suele hacer una analogía con una corrida de toros, básicamente, que se ponen, se enfrentan compradores y vendedores en este tipo de mercados. Les había comentado que es bastante volátil, justamente por estos dos actores, los compradores y vendedores, que ponen su dinero ya sea para subir precios o bajar precios. Me imagino que varios de ustedes vieron en redes, en algún video, en TikTok, también lo he visto bastante, me imagino que ustedes también, a este tipo de gráficas de aquí. Que bueno, si es que no conocían cómo se llaman, son las famosas velas japonesas, o en inglés las famosas candles, que básicamente se las llama así porque tienen un cuerpo, que son estos cuadritos que vemos aquí. Y tenemos también las mechitas, que son las tiritas que vemos alrededor, que básicamente esto es la forma en la que el gráfico de las operaciones reales que se da. Brevemente, vemos que tenemos velas alcistas, velas bajistas, tenemos ciertos patrones que nos harán saber si vamos a comprar o vender este tipo de activos financieros, que aquí les he colocado algunas de estas pistas, brevemente, para saber sobre ello. Y bueno, para culminar con los aspectos generales del trading, me gustaría recomendarles algunas cosas. La primera de ellas es que se informen, lean lo más que puedan, si les interesa el mundo de las finanzas, si les interesa el mundo del trading, lean lo más que puedan en páginas oficiales, tenemos al VVA que siempre está dando capacitaciones a adolescentes sobre este tipo de operaciones. Tenemos a las bolsas de Quito y Guayaquil que operan en el Ecuador, también están ofreciendo. Y también nosotros, como UTPL, como universidad, también abrimos estos espacios para que puedan conocer sobre básicamente la cultura financiera. Esa sería la segunda recomendación, edúquense en temas financieros lo más que pueda. El tercero, que ya tiene más que ver con el tema del trading, es decidir qué tipo de traders somos, qué riesgo vamos a correr, qué rentabilidad estamos dispuestos a tener para saber qué tipo de traders vamos a hacer, qué operaciones vamos a hacer en el mercado. Finalmente, elegir un buen broker, algún intermediario seguro, existe. La tecnología para bien o para mal ha hecho que existan muchísimas, muchísimas páginas, muchísimos brokers que no necesariamente son seguros, no están regulados muchos de ellos, es por ello que los invito a informarse. En el internet hay mucha información, nosotros debemos ser selectivos y tener criterio para elegir cuáles son estas fuentes con las que vamos a trabajar. Y finalmente, nunca se ven por vencido, si quieren entrar al mundo del trading, al mundo de las finanzas, nadie necesita ser un experto, sin embargo, necesitamos educarnos, sí, informarnos, sí, siempre es la mejor forma de poder obtener buenos resultados. Y bueno, no sé si hasta aquí, Miguel, tenemos alguna pregunta, alguna aclaración, alguna sugerencia sobre lo que hemos puntualizado. Hay una pregunta interesante que te hacen en el chat, Adri, sobre, hablando de mercados, hablando de esta clasificación que ustedes ya han abordado, Carlos, Carlos nos pregunta, las monedas virtuales, ¿a qué tipo de mercado pertenecen? Bueno, las monedas, las criptomonedas, hablamos de Bitcoin también, pertenecen al mercado bursátil, a lo que hemos conversado esta tarde. Estas se manejan con una red un poquito diferente a lo tradicional, el conocido blockchain, que es una nueva tendencia también. Básicamente, este se trata de, si traducimos la palabra en español, sería básicamente hacer canales o bloques de estas, de los bitcoins, de las monedas virtuales, y nos permiten hacer billeteras. No sé si han escuchado de los famosos wallets, que ahí tenemos este intercambio. Tenemos, por ejemplo, a Binance, también que opera con este tipo de criptomonedas también. De acuerdo, gracias, Adri. ¿Alguien que quiera aclarar sobre este tema? No tenemos más preguntas por ahora sobre lo que se ha pronunciado. Entonces, claro, estamos enfrentando, sin duda, una disrupción digital como nunca antes, ¿no? Yo pienso que este tema del COVID también lo que hizo fue acelerarnos, ¿no? Adentrarnos en este mundo de las billeteras móviles y también el tema de las criptomonedas, que aunque ya venían con fuerza, sin duda que a partir de la pandemia esto hizo que obviamente, pues, lo cierto, se rompa el esquema y se aceleren muchas de estas cuestiones. Chévere. Bueno, ahí tienes algo que se llama futuro digital. Supongo que quieres aclarar algo más, estimada Adri. Bueno, esto lo hará Zaya. Zaya, vamos contigo entonces. Muy bien, tú nos vas a meter ya de lleno a la disrupción de las finanzas con el futuro digital. Bienvenida, Zaya. Muy buenas tardes con todos y muchas gracias por gestionar y ser parte de este debate estudiantil. Gracias también a la Universidad Particular de Loja que ha gestionado este espacio para poder participar. Y sí, justamente quiero compartir también mi punto de vista acerca de este mundo, ¿no? De este futuro digital al cual ya nos aproximamos, incluso en Ecuador mismo estamos viendo que ya cada vez estamos avanzando en esto de las criptomonedas o de los marcos legales en cuanto a las transacciones comerciales digitales. Entonces, sí, de dar a conocer que este futuro digital está ya muy cerca, vemos que cada vez las empresas están contratando CEOs para tener unos directores ejecutivos que tengan conocimiento, que vayan con conocimiento a la par sobre estos temas tecnológicos para tratar de incentivar un cambio, una transformación digital en sus empresas. También vemos que existen ya, no únicamente hablaríamos de trading, sino más bien de una vida digital en donde los empleos van cambiando. Y en este proceso de globalización hemos ido cambiando bastante, ¿no? Entonces ahí encontramos también las vintage que vienen a ser la, a utilizar la tecnología financiera para apoyar y tener mejores inversiones. Entonces, encontramos empleos como la neurociencia, biotecnología, blockchain, big data y las famosas billeteras digitales, que es justamente a lo que nosotros estamos adentrándonos. De aquí prácticamente, cuando ya se avanza un poco más el tiempo, porque en Ecuador ya se mandó, ya se está probando un marco legal con respecto a las criptomonedas, los jóvenes mismos incluso ya no van a querer llevar su dinero en un bolsillo, más bien vamos a tener las wallets, como mencionaban, las wallets, las billeteras digitales, en donde ya podamos realizar nuestras compras, nuestros pagos mediante una aplicación. Tal pasó ya como este 31 de marzo, la plataforma Payphone aquí en Ecuador ya lanzó su primera tarjeta recargable. Entonces esto vemos que es un constante avance, ¿no? En cuanto a esta transformación digital que en Ecuador incluso ya lo estamos viviendo. Ya, ahora quiero compartirles también un poco, ya, un poco sobre los productos financieros. En esta parte de la bolsa de valores, si es que ya nos adentramos, tenemos un sinnúmero de productos financieros. Sin embargo, los principales que han sido más utilizados han sido Forex, que prácticamente viene a trabajar con las divisas de los diferentes países. También tenemos las criptomonedas, las operaciones con las criptomonedas, que no existen de manera física, todo es digital y vienen a operar también dentro del mercado de valores. Las acciones, las acciones que también representan parte proporcional de los capitales de una compañía. Tenemos también las materias primas. Ahora vemos que el petróleo va a escasear, el petróleo está siendo bastante cotizado también, formado por algunos productos que se utilizan en la producción, que vienen a ser de las economías de los países. En este caso, el oro, plata, el paladio, la soja, el azúcar. Y distintos productos que tenemos también puede ser el aluminio, está bastante cotizado también, el aluminio, el plomo, el litio, entra dentro de todo este mercado, ¿no? Y también tenemos el famoso ETF, o fondo cotizado en la bolsa, que viene a ser una réplica de un índice de referencia, que puede ser considerado un híbrido entre fondos de inversiones y las acciones. También tenemos los índices bursátiles, que igual están formados por diversos activos financieros que vamos a encontrar en cuanto a los impactos que se tienen de acuerdo a estos índices. Hay un sinnúmero de productos que nosotros podemos encontrar dentro de este... Sí, dentro de estos productos o dentro de esta forma de tener este tipo de comercialización. Bueno, también quisiera hablarles sobre los famosos futures o los futuros, que prácticamente ahora son bastante cotizados, son contratados sobre los activos para tener, por ejemplo, índices sobre materias primas, sobre bonos, y también hacer trading sobre estas expectativas, que básicamente son futuristas, ¿no? Entonces también es algo que dentro del mercado se apunta bastante a tener esta opción para comercializar. Y también tenemos opciones que vienen a ser la compra de un derecho o una obligación de un vendedor, de una venta determinada, puede ser de activos subyacentes o materias primas. Tenemos diferentes... Como les dije, hay un sinnúmero de productos financieros, sin embargo, estos son los principales que podemos encontrar o en los que vamos a operar. Básicamente, muchas personas cuando hablamos de trading siempre se confunden y dicen ah, únicamente son criptomonedas o hacer trading en Forex. Y no, tenemos un sinnúmero de productos financieros. Y ahí es donde quiero hablarles esta parte de ser un buen trading. Continuemos, por favor. Ya, un buen trader, siempre tenemos que entender que un riesgo del 100% no vamos a poder quitar. Pero lo que sí vamos a poder generar es órdenes que nos permitan eliminar o limitar nuestras pérdidas, ¿ya? El riesgo siempre va a estar. Entonces, ahí viene el trabajo de un buen trader. ¿Qué tiene que hacer? Es básicamente tener una educación financiera, una educación financiera en donde nosotros pongamos esa constancia y disciplina. Otra forma también que funciona bastante es tener este autocontrol y las emociones. Porque muchas veces los jóvenes somos muy arriesgados. Nos vemos que estamos ya ganando en una cierta operación y metemos más dinero, más cantidades y nos emocionamos y no tenemos ese autocontrol. Pero ya viene ese shock o nos asustamos cuando ya vemos que tenemos pérdidas con una fuerte cantidad. Entonces, de esto hay que tener bastante cuidado. Hay que tener mucho control con nuestras emociones. Y otra parte también, como mencionaba Yesenia, es tener la formación y un plan financiero en donde nosotros distribuyamos. No vamos a, si queremos realizar este tipo de operaciones, no vamos únicamente a invertir en un solo producto. Tenemos que distribuir, distribuir bien estas operaciones para nosotros eliminar este riesgo de pérdidas. O sea, tal vez podamos, un porcentaje destinarlo a forex, otro a criptomonedas, otro a acciones, otro a índices bursátiles o a diferentes tipos de productos. Pero tenemos que ser, tener esta formación y este plan financiero. Y esto como lo hacemos teniendo educación, una educación financiera en donde todo el tiempo tengamos que estar. No es tampoco, es un camino fácil, ¿no? No es un camino fácil porque es también tener un gusto por decir, yo voy a hacer, yo quiero estudiar, yo quiero saber más sobre cómo puedo hacer estas transacciones, cómo puedo comercializar dentro de este mercado, porque de verdad es bastante grande. Pero yo sugiero y digo que nos adentremos, ¿no? A conocer este mundo, ¿por qué? Porque vemos ahora mismo que existen guerras, existen conflictos comerciales, existen bastantes problemáticas externas que vienen a afectarnos a la economía del país. Ahora mismo estamos viviendo, viendo cómo está pasando en Ucrania, Rusia. Sin embargo, la bolsa de valores, si es que nos damos cuenta, nunca ha caído. La bolsa de valores no va a caer, porque es la única que ha sobrevivido a todas las guerras que hemos tenido. Las guerras simplemente nos damos cuenta que después de esto ha existido, las guerras únicamente han servido como para pasar las riquezas de unas naciones a otras, prácticamente han sido problemas comerciales. Entonces vemos que esto es, o sea, aunque parezca cruel, la bolsa de valores, mientras en otros países existen conflictos, la bolsa de valores tiene una dinamización extremadamente grande que no deja de funcionar. Entonces ahí, si es que vemos desde ese lado económico, nosotros en la bolsa de valores es una muy, muy buena opción para poder adentrarnos desde ya y conocer y poder operar en esta parte. Ya, ahora, los brokers seguros, como mencionaban, no hay que dejarse engañar, porque muchas veces se arizan este tipo de operaciones con otras plataformas, en las que vimos que no son seguras, no son certificadas. Sin embargo, en Ecuador tenemos las plataformas digitales, la más utilizada en Ecuador es E-Toro, la segunda es Roboforex, Activa Casa de Valores, Adfin, Albion, Analítica, Banrío y Ecoa Bursati. Pero tenemos que tomar en cuenta de que para elegir estos brokers, o para hacer este tipo de trading en brokers confiables, tenemos que ver que siempre los elementos que hay que elegir cuando ya se está dentro de este mundo de estas operaciones digitales, tienen que tener productos y mercados financieros, tienen que tener el costo, la operativa, herramientas de análisis, tienen que tener multidispositivos y también fiabilidad. Entonces, uno de los brokers confiables, les he puesto aquí, o al menos el más utilizado en Ecuador, es E-Toro. E-Toro tiene la fundación en 2007 y está regulado y registrado por FCA, y tiene la sede o la matriz en Australia. Entonces, estas son prácticamente las que, si es que ya quieren empezar a operar, podrían utilizar. Pero eso sí, no hay que ser arriesgados, hay que tener una educación constante y de ahí poder operar. Ahora quisiera explicarles un pequeño ejemplo, no sé si pueda compartir la pantalla. Puedes compartir la pantalla, nada más que te diría que vayamos un poquito más rápido por temas de tiempo. Mientras Zaya va preparando algo, hay una nueva pregunta de Carlos, muy buena pregunta diría yo, para quien quiera contestarla de ustedes. Pregunta si los mercados de las criptomonedas especulan que el Bitcoin llegaría a 100 dólares. Según ustedes, los traders, ¿invertirían en este tipo de operaciones? ¿Qué dicen? No sé quién quiera contestarle a Carlos. ¿Dónde? Bueno, vamos contigo, Adri. Tú quieres contestarle a Carlos. Vale, contéstame. Claro, bueno, mientras allá, reúne un poco la información para hacer la demostración. Bueno, de si invertirían o no, nuevamente voy a recalcar que esto depende de en qué posición nos encontramos. La verdad que el mundo de las criptomonedas es un mundo bastante volátil. Un día puede que esté la criptomoneda por los cielos, como puede que no valga, al siguiente no valga nada, o al segundo no valga nada. Es bastante especulativo. Muchos de ellos lo harán. Su posición puede ser amante al riesgo. Este mercado cada vez se va desarrollando más. Y esto básicamente, la decisión depende de la posición en la que se encuentren, poner los brokers o las personas que están haciendo el trading, el riesgo que están asumiendo al seguir haciendo este tipo de operaciones. Más adelante, si el tiempo nos da, en la gráfica que les había comentado de las velas japonesas, existen dos tipos de análisis. Está el análisis técnico, que se basa en estadísticas, en ver tendencias, si es alcista, si es bajista. Y también tenemos el análisis fundamental, que es el análisis del entorno. Entonces, complementando estos dos tipos de análisis, se puede tomar la decisión. Hay que ser bastante entrenado. ¿Tú invertirías ahí? ¿Tú invertirías en este mercado? ¿Comprarías este...? Sí. Muy bien. ¿Adel invertiría en Bitcoin? Zaya, ¿tú comprarías Bitcoin? Zaya, ¿comprarías Bitcoin tú? Bitcoin, pero es que ahorita está muy, muy caro. Ok. Bueno, veremos un poco. Lamentablemente siempre esto, este tema de debate es que es muy interesante, siempre el tiempo nos juega en contra, ¿no? Ok. Vamos a tomarnos, yo creo que entre 5 y 7 minutos más para ir cerrando ya todo este tema. Zaya, va a ser una demostración, te pido que lo hagas un poco rápido. Y seguramente que va a haber una parte B, una parte C, porque este mundo del trading realmente queda para mucho, ¿no? Entonces, lamentablemente, siempre el tiempo nos juega en contra. Zaya, tú puedes un poco, entonces, avanzar. Y luego, y luego les parece, haremos un par de preguntas a manera de reflexión y daremos por concluido este primer acercamiento con ustedes en este interesante mundo del trading. ¿Les parece? Entonces, vamos allá con tu demostración. Hice un pequeño video aquí para poder entender cómo funciona de manera real. ¿Cómo se puede analizar un mercado de forex? ¿Puedo venir mañana? No, sí. ¿Quién viene en otra forma? Este mercado lo podemos analizar con trading view. Podemos analizarlo con velas de un día o de cuatro horas. Bueno, en este caso, para indicarles un poco sobre cómo es la estrategia o cómo se utiliza, buscamos primero los mínimos y los altos, los máximos y los mínimos. ¿Qué vendrían a ser estos dos de aquí? Ya. Ahora, si yo quisiera hacer una entrada, por ejemplo, una línea de reacción aquí en donde estamos viendo, con un soporte en donde no deja que el mercado siga subiendo, podemos ver cómo reacciona y cómo empieza a bajar el mercado. ¿Ya? Ahora, si tenemos una estructura bajista en donde, a ver, podemos explicarlo con unas pequeñas líneas en donde vemos cómo se puede dinamizar el mercado. El mercado va a estar subiendo y bajando, ¿ya? En este caso, si es que nosotros esperamos que el mercado baje, se convierte en un mercado bajista. Es decir, que nosotros, cuando el mercado esté bajando, nosotros tenemos que vender y nosotros tenemos que comprar. El secreto aquí es que nosotros tenemos que saber comprar cuando está barato y saber vender cuando ya hayamos tenido esa utilidad y esto es, el mercado empiece a tener una tendencia para bajar. Entonces, esta sería la parte en donde nosotros podríamos ya empezar a sacar las ganancias. Y como vemos aquí, se empiezan a formar ya una especie de, una reacción bajista de un mercado en donde vemos las velas y las mechas hasta donde pueden llegar y con una estrategia de Fionacci, también de un broker, se puede ver cómo es esta reacción del mercado. Entonces, esto era básicamente lo que quería explicarle, cómo va reaccionando este mercado y cómo con este tipo de estrategias nosotros podemos diagnosticar y ver qué va a pasar. Entonces, una vez, una de estas plataformas, les digo, es TradingViewer, TradingView, para analizar este mercado. Y ahora, si queremos analizarlo en una cuenta real, tendríamos que hacerlo como los brokers que ya les había mencionado antes. Eso era para que... De acuerdo, es allá. Muy bien. Bueno, estaba pendiente un poco de las preguntas que puedan surgir a propósito de esta explicación que tú has dado, que ha sido muy gráfica, muy interesante. Y también, claro, animales a que de alguna u otra manera nos sigan escribiendo. No sé si en la presentación finalmente pudieron agregar los contactos de las panelistas. Por favor, si lo puedes poner, Adrien, en pantalla para que, a lo mejor, si por ahí quedó algo pendiente, pues, los quienes nos están viendo y escuchando ahora, o a lo mejor luego, cuando vean el programa grabado, pues, se puedan contactar con ustedes. Como yo digo, pues, cada vez que nos empoderemos desde mucho más jóvenes en este mundo de las finanzas y los negocios digitales, pues, creo que estamos en la línea correcta. Es increíble porque prácticamente hace tiempo atrás hablábamos del comportamiento de los, de la famosa generación de los millennials, ¿no es cierto? de cómo iban a irrumpir rápidamente en este mundo y luego pasamos a la generación Z y finalmente ya nos estamos, ya estamos hablando ahora incluso de la generación alfa. La generación Z, de la que somos parte de ustedes, es una generación que incluso reclama mucho la innovación, ¿no? Es una generación muy tecnológica y pues, como yo había dicho anteriormente, tenemos una gran ventaja porque en la economía del conocimiento, el conocimiento está prácticamente democratizado con el tema del boom, ¿no es cierto? de este tipo de las plataformas. Y luego, pues, yo creo que nos quedaría una parte B, una parte C, como ya decía anteriormente, para seguir abarcando este tema. Me gustaría muchísimo que tal vez en un futuro cercano, muy próximo, hablemos de productos y servicios innovadores a partir justamente de todo esto y que puedan estar al alcance sobre todo de la generación Z, de estas generaciones que ya están ahora con nosotros porque finalmente, pues, yo pienso que estas generaciones ya no prefieren la billetera física, ¿no? Como ya decía alguien anteriormente, prefiere la billetera móvil, creo que lo dijo Saya y luego lo reafirmó Adre. Y entonces allí, claro, a lo que mencionaba Sandra va a ser fundamental, ¿no? El tema de comprender el riesgo y la rentabilidad y no dejarse llevar por tendencias, seguramente que va a ser algo que amerite autoeducarse, tomar mucha disciplina en ese sentido y luego, como ya también lo mencionó Yesenia, pues vamos a tener que también ir descubriendo un perfil, ¿no? Un perfil de alguna u otra manera que nos permita mejorar las decisiones. Sin duda, como les digo, hay muchas cuestiones. Luego, el mundo de las criptomonedas creo que también da para un programa único y exclusivo sobre ese tema. El mercado Forex es otro mundo también por descubrir. Y finalmente, para cerrar este tema, comentar que, claro, los mercados, indistintamente del tipo de mercados que hablemos, siempre la oferta y la demanda está condicionada, ¿no? Y los factores también externos van a estar implícitos. Donde por medio actualmente vivimos una guerra, eso está moviendo muchísimo algunas cuestiones, sobre todo el precio de los commodities, como ya lo mencionó Saya. El acero es otro de los commodities que está con los precios por las nubes, ¿no es cierto? Y que de alguna otra manera nos está afectando también en todo ámbito de la economía. Gracias a todos por participar de manera activa en este evento. Sin duda que, como yo decía, los invito a ustedes, sobre todo que son los panelistas de lujo que tenemos, a que por favor sigan generando más espacios para poder acercarnos con los chicos, ¿no? Con la gente joven que es fundamentalmente pues uno de los objetivos de este tipo de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!